Música Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chorraspa y el Negro Baltasar. A la primera, el Chorraspa y el Negro Baltasar, y un guacho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chorraspa y el Negro Baltasar. A la primera, el Llegaron ya los reyes del Andrés, y un guacho blanco de alpaca real. Llamas y chiquitas del Andrés, el El Chorraspa y el Negro Baltasar. Todos los regalos traerán, para jugar, para llenar de saltar. El niño Dios, Miguel agradeció, comió la miel y el guacho lo arribó. Y fue después, ese frío, y a medianoche el sol despertó. Llegaron ya los reyes del Andrés, el Chorraspa y el Negro Baltasar. A la primera, el Llegaron ya los reyes del Andrés, y un guacho blanco de alpaca real. Llamas y chiquitas del Andrés, el Llegaron ya los reyes del Andrés, y un guacho blanco de alpaca real. Todos los regalos traerán, para jugar, para llenar de saltar. El niño Dios, Miguel agradeció, comió la miel y el guacho lo arribó. Y fue después, ese frío, y a medianoche el sol despertó. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para el niño hay que tener. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para el niño hay que tener. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Y olé. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana, y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, Él es la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Tan, don, tan, din, don, tan, din, don, tan, don, tan, din, don. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor Para alojar de gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo Que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte El que ofrenda al alma mía Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta Y cada corazón le canta esta canción Tandor, tandindor, tandor, tandindor Y a las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos su fulgor Para alojar de gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Los reyes magos van rumbo a Belén Y en el cielo una gran estrella ven Ellos siguen esa estrella que en el firmamento la más bella es Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Por el camino rumbo a Belén Siguen la estrella que en el cielo ven En el camino iluminado se ve todo tan claro con su resplandor Siguen felices a la estrella del Señor Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Llegan a Belén Llegan a Belén El niño ya nació Gloria a nuestro Rey Jesús Y la salvación El Señor dala A los hombres De buena voluntad Los reyes magos Van rumbo a Belén Y en el cielo una gran estrella ven Ellos siguen esa estrella que en el firmamento la más bella Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Llegan a Belén El niño ya nació Gloria a nuestro Rey Jesús Y la salvación El Señor dala A los hombres De buena voluntad Por el camino rumbo a Belén Siguen la estrella que en el cielo ven En el camino iluminado Se va todo tan claro con su resplandor Siguen felices A la estrella del Señor Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Pues las guiará hasta el Hijo de Dios Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó La tradición más fiel Que habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén 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 Se confirmó la tradición más bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!